El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el rector de la Universidad de Guadalajara, UDG, Miguel Ángel Navarro Navarro, y el director del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, Francisco Martín Preciado Figueroa, inauguraron la nueva unidad de cuidados paliativos pediátricos Pablo Jiménez Camarena, el cual beneficiará a 11.000 niños al año. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió el momento en el que él, el cuerpo médico del hospital y el rector de la universidad cortan el famoso listón de inauguración, por lo que el gobernador aseguró que es momento de enfrentar las adversidades juntos por el bien de Jalisco y la ciudad de Guadalajara. Así lo comentó el gobernador, la primera unidad de cuidados paliativos en pediatría del país se llama Pablo Jiménez Camarena y ya es parte del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, una noticia que nos llena de orgullo porque pone la muestra de cómo podemos enfrentar adversidades y superar desafíos cuando trabajamos juntos y pensamos en los demás. La unidad para los pacientes en etapa A terminal tuvo un costo de 19.865.840 pesos, los cuales se invirtieron en la construcción, el equipamiento y la tecnología. Enrique Alfaro aseguró que ningún otro estado cuenta con una instalación de esta clase. Incluso, recalcó que el recinto es el que más recibe pacientes de todos los estados de la República Mexicana, por lo que se sienten orgullosos del Hospital Civil que se encuentra en Guadalajara. En palabras de Enrique Alfaro, el Hospital Civil es un orgullo de Jalisco para todo México, su nobleza como institución es un ejemplo de la bondad que caracteriza al pueblo jalisayense. La unidad de cuidados paliativos pediátricos Pablo Jiménez Camarena cuenta con 15 salas de espera para los familiares, 4 camas de hospital para el día, 2 consultorios médicos y de psiquiatría. Una zona especial para terapia física, ludoterapia y ecuménica, así como un área para terapias con perros que ayudarán a darle espacio y tranquilidad a los niños en etapa terminal. Finalmente, Enrique Alfaro aseguró que el sector salud será uno de los principales durante su administración, por lo que fueron otorgados 160 millones de pesos para este ámbito del presupuesto de egresos de Jalisco 2019. La unidad de cuidados paliativos pediátricos de la roba Hospital Civil beneficiará a 11.000 niños cada año y mejorará la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas mayor que https. www.ttps2.t.co.pqsc5foxpeed.twitter.com.ia6x5nmi.ud.arroba.ut.arra baja oficial, December 19, 2018 con información del informador, Facebook.arroba.enriquealfaror y 20 minutos. Fotografía ilustrativa tomada de arroba Enrique Alfaror. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.